Bien, y como les decía recién, ya recibimos a los autores de Una oveja negra al poder, Confesiones e Intimidades de Pepe Mujica, este libro que tengo por acá, lleno de marcas, pero ustedes lo pueden encontrar ya en librerías sin ellas. Recibimos a Andrés Danza y a Ernesto Tulbóvitz. Andrés es editor general de Búsqueda y Ernesto, periodista de política del Semanario Búsqueda. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, donde tenemos tantos colegas, amigos y compañeros, varios de ellos con los que trabajamos juntos. En el diario y acá también, ¿no? Muy contento de estar acá y muy contento de estar contigo también, Cecilia. Que nos conocemos hace tantos años. Muchas gracias, sí. Buenos años no, ¿no? No se puede saber. Bueno, yo me voy con ese cómico. Compañero de facultad. Sí, compañero de facultad. Ah, 200. Exactamente. Bueno, ¿cómo están viviendo esta primera semana, no? ¿Semana, 10 días ya? Sí, se presentó el domingo, el pasado, no, el anterior. O sea, prácticamente sí, 10 días con mucha intensidad. Con mucha intensidad. De hecho, hemos tenido muchas notas, entrevistas, muchas repercusiones. Y se está moviendo mucho, se está vendiendo muy bien el libro. Me decías que ya se vendieron en estos 10 días, ¿cuántos libros? En la primera semana prácticamente 10.000 ejemplares, acá en Uruguay nomás. Pero ya se vendió otra cantidad importante en Argentina también, alrededor de 5.000 ejemplares. O sea, se está vendiendo muy bien y además ya hay interés de muchos países del exterior que confirmaron que lo van a publicar. Contame un poquito más de eso. Bueno. Eso surgió en estos días, no estaba previsto a priori. Sí, había un interés previo, pero después de las repercusiones y de que en distintos países accedieron a parte del contenido del libro, ya confirmó que lo va a publicar Colombia, lo va a publicar Chile, lo va a publicar México, lo va a publicar Brasil, lo va a publicar España. Y hay posibilidades de que haya otros países, como por ejemplo Japón, que mostró cierto interés, una editorial japonesa, también una editorial coreana. Mujica evidentemente es una figura que suscita mucho interés a nivel mundial y ahora lo estamos confirmando. Y no es lo mismo ahora que hace 10 años tampoco. No, por supuesto. Sin ir más lejos, 5. O sea, ya su presidencia. Sí, pasó por la presidencia. Exacto, lo colocó más arriba en el plan internacional que lo que ya estaba antes. Lo que seguro es que van a tener bastante trabajo en caso de que se traduja a los traductores. Exacto. Y hay palabras y conceptos que quisieran. El unfardo de Japón no es un tema que no es nuestra especialidad. Claro. Ahora, ¿cómo evalúen ustedes cuál es el principal aporte del libro? Mirá, nos parece que hay un retrato a la persona. O sea, además del político, además del hombre con poder, además del presidente, tratamos, ojalá lo logremos, ojalá los que lo lean lo sientan así, conocer cómo es Mujica Puertas adentro. Y nosotros hablamos varios temas con él, que nos pareció que es un aporte. Hablamos de su relación de pareja, con los que se ponen así. Sí, sí. El hecho de no ser papá ni abuelo. Sí, su paternidad que no estuvo. ¿Cómo maneja, como, digamos que con Andrés es algo que nos sorprende, y que yo creo que seguramente vos no estás habituada, en una mesa familiar a hablar, ¿cómo te imaginás cuando te mueras? No, no, la verdad que no. Bueno, Mujica habla de su muerte con una naturalidad que nos asombró y nos impactó, y así está escrito. Sí, en definitiva lo que es, es, tratamos de describir de la mejor forma posible a la persona, en todas sus facetas, ¿no? No falta el político, pero tampoco falta la persona atrás del político. De hecho, el libro se divide en capítulos, y cada capítulo es una faceta distinta de esa personalidad, que es muy conocida para los uruguayos en algunos de sus aspectos, pero en otros no tanto. Y ahí está todo, todo. La idea es abarcar de la forma más abarcativa, valga la redundancia posible, a José Mujica en todas sus facetas. En todas sus facetas, exacto. Deciden, el 28 de septiembre de 2005, así lo cuentan en el arranque, tomar la decisión de hacer el libro que acaba de salir. O sea que son 10 años de vincularse con Mujica. No, más. De vincularse, casi 20 años. No, pero digo, en el momento que lo toman por la decisión. Correcto, sí, sí, sí. En realidad, la primera entrevista a él se la hicimos en el 1998, para el Semanario Búsquedalera, diputado. Y a partir de ahí... Seguido en toda su carrera, eso también queda claro. A partir de ahí generamos una relación bastante frecuente, te diría que una vez por semana mínima hablábamos con él. Y en la fecha que tú decís es que nosotros decimos acá hay que escribir algo y lo terminamos de concretar, escribir un libro, ¿no? Y lo terminamos de concretar cuando él es presidente, que decimos nosotros queremos mostrar este pasaje de esta persona tan distinta a todo el resto por el poder. Cómo esta persona que nosotros evaluamos y definimos como una oveja negra se desenvuelve en el mayor cargo de poder del país. Y en definitiva, ese es como el hilo conductor. El concepto de oveja negra es un concepto que se nos ocurrió a nosotros, porque nosotros de verlo periodísticamente lo definimos de esa forma, él después en determinado momento del libro coincide... Seguramente se siente muy códomodo con eso, porque él ha hecho una bandera de esa oveja negra también, ¿no? Sí, él en determinado momento coincide. Pero bueno, a partir de ahí es la idea de registrar eso, el pasaje de una oveja negra por el mayor cargo de poder. O sea que eso pesó, y eso quizás responde a esto otro que te iba a decir, a la hora de evaluar la cantidad de libros que hay sobre Mujica, porque sí es cierto que ya existen un montón, cuando ustedes toman la decisión de escribir uno nuevo, ¿pesó también esto? Cuando se define como presidente de los uruguayos durante 5 años, cuando resulta electo, digamos. Claro, hay muchos libros de su pasado, de su historia, de lo que él proyectaba, de varios colegas, de escritores, de periodistas, pero un libro donde hable de su paso también por el poder, y donde hable él, por ahora es el primero que ha aparecido. Han aparecido otros que hablan de gestión, de su gestión de gobierno, de ensayos, pero donde habla él, este es el primero que aparece. Sí, la idea era hacer un libro muy distinto, más allá de que hay muchos, y hay algunos muy buenos, hacer un libro muy distinto, y para eso la materia prima principal es nuestra cercanía con él. Exacto, ahí está, ahí va. ¿Cómo se fue construyendo esa confianza a lo largo de todos estos años? Que como ustedes dicen, empezó mucho antes, porque ustedes dicen, bueno, nosotros lo seguimos como diputado, como senador, como ministro, como presidente. Recorriendo el Uruguay, mucho. En giras. Recorriendo el Uruguay, recorriendo el mundo. Y en el exterior también, ¿no? En el exterior, viajes al exterior. Una confianza que habrá ido creciendo, habrá tenido momentos de distinto... No, excepta de roces. Exacto, por eso, por ahí eso voy. ¿Cómo podrían definir esa curva? Digamos, él es un hombre, yo creo que es un hombre respetuoso de nuestro trabajo. Se creó un vínculo, por cierto, profesional, pero de respeto y de confianza mutua. Pero en esa relación, como en toda relación, como de cualquier periodista, con un político, con un empresario, con un dirigente de fútbol, con un jugador de fútbol, hay choques. Y bueno, y lo tuvimos. Pero es válido reconocer que él utiliza una frase habitualmente que dice, yo tengo marcha atrás. Lo dice mucho, ¿verdad? Y realmente lo hemos podido comprobar, que tiene marcha atrás. ¿Los ha mandado al cuerno hablando mal y pronto? Sí, más de una vez. ¿Hemos tenido en todos estos años? O se ha enojado por lo que ha publicado. O porque no le gustaba el título o el enfoque de una nota, o porque alguna información que salía, él decía que no era tan así. Y hablábamos, el típico vínculo entre un periodista y un político. Usted defendiendo su trabajo. Sí, claro. Y él defendiendo su trabajo. Hay que reconocerle, como decía Ernesto, que a veces él reconocía que se había equivocado y otras veces seguíamos chocando. Pero lo importante de todo esto es que lo que se generó es un vínculo de mucha confianza a nivel profesional. Él siempre como político, nosotros como periodistas... Nadie abandonó su rol. En ningún momento nadie abandona su rol. Pero sí se generó una confianza que nos lleva a haber trabajado todos estos años a su lado y a escribir el libro ahora. Y que muchas veces los llamó para hablar en un galpón escondido donde se les presentaba sin los dientes postizos como si fueran parte de su familia, si se quiere, en situaciones donde quedaba manifiesta esa confianza, también en esas cuestiones formales, si se quiere. Sí. De hecho, en el libro se relatan, hay muchas anécdotas de ese tipo. Hay una, por ejemplo, que es muy significativa, que íbamos a tener una reunión periodística para averiguar un episodio del gobierno con él y él no tenía intención, él tenía intención de funcionar como fuente, pero no hacer declaraciones, cosa que ocurre habitualmente con los políticos. Y nos citó a dos cuadras de su casa y cuando llegamos estaba el Fusca parado y no se veía a nadie y era él que estaba metido para adentro del Fusca escondido y levantó la cabeza y nos dijo, síganme. Y terminamos hablando en un galpón y él... No de la casa, de un vecino. De un vecino. Y él se había escapado hasta de su propia seguridad. Sí, que lo llamó por teléfono al momento y nos mandaba al diario. Sí, le decía, no, no me molesten. O sea, ese tipo de cosas pasaban constantemente. La mayoría de las, o muchas de las reuniones que se tuvieron para escribir el libro también fueron en la casa de uno de nosotros dos. Él llegaba 8 de la noche, 8 menos cuarto, tocaba el timbre y entraba a un reciclaje que son seis apartamentos, se metía por el corredor. De vez en cuando se cruzó con algún vecino, saludaba y se metía para adentro y conversaba como cualquier hijo del vecino. Y sí, eso se genera con mucha confianza, obviamente. Siempre la confianza es una cosa que se construye durante mucho tiempo, pero que después hay que respetar. Exacto. Y no les complicó en algún momento, porque también tantos años de seguimiento, tanta confianza, a veces también hay un lugar donde se dibuja un poco cómo manejamos esto. En realidad ahora, en estos días, vi que había surgido algo en relación a eso. Jamás. O sea, en realidad en todo momento nosotros las noticias que él nos las daba las tratábamos de publicar el próximo jueves en búsqueda. Nosotros somos periodistas, así que la información que nos daba, la dábamos. Búsqueda se caracterizó durante los últimos cinco años por dar bastantes noticias relacionadas con el gobierno. Nosotros esa relación de político-periodista la utilizamos para nuestro trabajo, obviamente. Y jamás la confianza esa se transformó en compromiso, que eso es muy importante. Eso está, ahí lo acabás de decir. Eso es muy importante. De hecho... Pero es muy humano que pase también. A veces es más fácil publicar algo de alguien que conoces poco que de alguien que conoces mucho, por eso se los preguntaba. No, no, pero siempre nos manejamos con ese esquema de relacionamiento que dijo Andrés y así, tal cual. Y creo que la vista está en todo lo que se publicó en estos años en búsqueda. No, y para la gente cuando lean el libro se van a dar cuenta de que el libro entra en todos los detalles que tienen que entrar desde el punto de vista periodístico. O sea, nosotros hicimos un trabajo periodístico, por eso la confianza jamás generó algo, confusión de ningún tipo. No, no, ni el libro. De los dos lados, también hay que reconocerle a él que también en todo momento no nos... No abusó él también de esa confianza. No, para nada, para nada. Como que los roles estaban siempre muy claros y se manejaron los límites muy claros también. No, no, y el libro no elude temas ríspidos para el gobierno. Para nada. E incluso el mismo reconoce, capaz que, lo dijo hace tiempo ya, está en el libro, soy creo mucho mejor juntando votos que gobernando, que administrando. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Sí. Bueno, y en el marco de todo este contexto que están dando, esa relación, esa confianza, ese respeto también, ¿cuánto lo cuidaron y si en algún momento temieron traicionarlo? Porque ese es otro límite complicado. Ni más cuando estamos hablando de 10 años. Ustedes dicen, tomamos la decisión de hacer el libro en 2005, estamos en 2015. Mucha información. Los cuidados que se toman son los mismos cuidados que toman cualquier periodista con los políticos. O sea, eso es una relación de mutuo interés siempre, pero también de constante conflicto. O sea, ahí a nivel profesional se manejan ciertos parámetros y en función de eso se toman ciertos cuidados mínimos. Pero siempre nosotros primero, desde un primer momento cuando tomamos la resolución de hacer el libro, se lo comunicamos. Él siempre supo que... Ahí está, ¿cómo se pactó, digamos, las condiciones libro? En una de las primeras reuniones ya él era presidente, pero le dijimos, nosotros vamos a escribir un libro sobre tu pasaje por el poder. Y él nos dijo que sí enseguida. Bueno, él está muy acostumbrado a que escriban libros de él, no es que le hayan sorprendido, ¿no? Pero nos dijo que sí. Y en función de eso también después seguimos hablando. Así que nuestra intención no era... Pero hubo, por ejemplo, condiciones de decir, bueno, tal cosa que yo les voy a contar, lo publican después que yo termine la presidencia. Bueno, algunas cosas quedó planteado... Que eran válidas. Que eran, que eran para después del libro, ¿no? Algunas cosas... Pero cosas más relacionadas con la cocina, más bien. Pero lo central se publicó en búsqueda. Sí, las noticias grandes se publicaron en búsqueda. Entre otras cosas, en el libro está relatado una... Cómo se inició, porque después nosotros lo confirmamos por otra cantidad de lados, pero cómo se inició el proceso para dar la noticia sobre los refugiados de Guantánamo, que terminaron llegando. Bueno, esa era una noticia que en determinado momento nos enteramos en una de las tantas conversaciones que tuvimos con él y que, por supuesto, que lo primero que hicimos fue tratar de publicarla en búsqueda y que fue lo que hicimos después. O sea, en ese sentido siempre estuvieron claros también los papeles de cada uno y que nosotros éramos dos periodistas de búsqueda también, que estábamos escribiendo un libro posterior. Porque además en todo momento, que eso también hay que dejarlo claro, nosotros le dijimos que el libro iba a salir después de que él abandonara la presidencia. Eso sí era un pacto, digamos. Sí, sí, eso sí lo conversamos con él, porque justamente la idea era generar un registro posterior, no durante, o sea, nosotros no queríamos, queríamos que finalizara el primero de marzo, que se fuera a su casa, que de hecho eso está relatado también en el libro. Sí, sí, y cómo llegó ese final. Claro, y contar desde el principio hasta el final, esa era un poco la idea. El libro terminó el primero de marzo a las cuatro de la tarde, digamos. Ahí está. Con la visita, que hasta la visita del rey está contada, ¿no? La visita del rey a su casa y cómo Custurica en ese momento estaba filmando todo. De hecho, nosotros estábamos con él en ese momento. O sea, el primero de marzo, ese día lo pasamos con él. El jueves siguiente escribimos una nota para búsqueda, pero también escribimos el final de su periodo en el libro, que era la idea. Yo les preguntaba cuánto evaluaron cuidarlo o no. Por ejemplo, hay algo bien claro, quizás no sorprenda de Mujica, pero está más enfatizado, que son las palabrotas de las malas palabras que usa Mujica de todo tipo, la verga de ser presidente, hablando de meterse las cosas en el orto, estoy con las bolas por el piso de firmar viáticos, el protocolo me chopó un huevo y miles más, ¿no? Así habla habitualmente. Así habla habitualmente, queda clarísimo al leerlo, ¿no? Ahí uno dice, ah, se cuidó entonces de su vestidura, porque el que no lee capaz que cree que era así. No, así es, queda claro. Era un asunto ahí que yo creo. Pero digo, ¿están todas un filtro o fue bueno o no? No, es lo más fiel a la realidad, las conversaciones y las reproducciones. Me despertó mucho, en estos días yo he escuchado en distintas radios gente opinando y gente diciendo es un ordinario y bueno, y a veces en los medios se tiene una conversación con alguien y en vez de poner una palabra se sube un poquito ahí y se pone otra que no cambie el concepto, pero que no caiga en la ordinaria. En este caso hay una decisión tomada de que ser fiel a lo que él dijo. Bueno, lo dijo Gerardo Caetano en la presentación, el viernes en el examen azul de la Intendencia, donde ponderó muchas cosas, escribiró, cuestionó, etcétera, y habló bastante mal hablado, por cierto. Lo dijo Gerardo, se rió Mujica. Yo creo que cualquiera, que además todos los uruguayos lo conocemos, ¿no? Pero que cualquiera que conoce a Mujica sabe que Mujica habla con un lenguaje coloquial habitualmente. Y en definitiva el libro trata de mostrar a Mujica lo más fiel a la realidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue describir a la persona que nosotros conocemos hace bastante tiempo y lo hicimos de la forma más parecida a la realidad. Por eso repetimos exactamente la forma que él habla. Que también convengamos que hay mucha gente que habla así, lo que pasa que él habla en público. Mujica dice, y lo dice en el libro, que él piensa hablando. Como que no tiene mucho filtro tampoco, ¿no? Claro, sí, que es otro sencillo. Claro, y esa sinceridad con algunas cosas también le ha generado muchos problemas, pero no es la primera vez a lo largo de toda su carrera política. Hay gente que se la valora y hay gente que se la cuestiona, ¿no? Y hay gente que lo critica por ser mal hablado y hay gente que le gusta. Pero incluso si nosotros hubiéramos puesto, caramba, vete al demonio, o recorcha, o pamplina, no sería creíble en nuestro trabajo. Sin duda, claro, pero bueno, ahí había otro punto. Y hay otra cosa que me parece interesante es, ¿cuánto jugó el alcohol en sus declaraciones? Porque todo el mundo sabe que Mujica, ya ha contado varias veces por ahí, empresarios que los ha llamado a su chacra a las 9 de la mañana y les sirve una caña o lo que fuera, pero el whisky, el vino, las varias botellas aparecen y eso, bueno, ¿cuánto...? Sí, pero nunca hubo, no. En realidad es más anecdótico el alcohol. De hecho, nosotros tuvimos largas charlas en muchas oportunidades, pero tomábamos vino, algún vino y eso, pero siempre dentro de los parámetros de cuando se juntan a un grupo de amigos a conversar, jamás con exceso de alcohol de ningún tipo. En ningún momento se cuestionaron contarlo o no contarlo en el sentido que puede ser como una válvula también de que salgan más cosas, ¿no? Tomarse unos vinos, tomarse unos pequeños. Siempre fue como también parte de la reunión descontracturada, ¿no? Pero siempre en función de la reunión y no, él está acostumbrado a... Es sabido. El boliche, claro. Sí, al igual que muchos otros políticos también, o sea, pero eran reuniones donde, igual que cuando uno se junta con gente para conversar tranquilamente, te tomás una copa de vino, dos copas de vino, pero no, 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 para nada. Nunca tuvo una incidencia de ningún tipo, de hecho esas mismas conversaciones las podríamos haber tenido a las 3 de la tarde en el Palacio Legislativo o al mediodía o en cualquier otra instancia, no, no, no. No era nada decisivo. No, para nada. Y hablando también de esas condiciones, esa condición de entrevista o no, en tanto tiempo, en tanta confianza, por ejemplo, ustedes cuentan, muy interesante, una discusión ideológica en el capítulo El Viejo, en la página 253, hablan de una discusión que ustedes presencian entre Mujica y Lucía Topolansky en la Chacra, creo que al lado del Ejirio, por ahí. Un domingo después de un clásico. Ahí está. En el que Lucía decía... Que ganó Nacional con un gol de recuo en la hora. Y ya como aprovecha para pasar el... Aprovecha para... Yo te digo lo que va familiarmente, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bueno, en esa discusión de la que ustedes son testigos, Lucía habla de los problemas de la educación y habla de la culpa que tiene la prensa en esos problemas de la educación y Mujica dice que no hay que echarle la culpa a la prensa, en fin, y tiene una discusión, según cuentan ustedes, fuerte, que incluso ustedes dicen, bueno, evidentemente de estas hay otras, pero ustedes presencian esa, ¿no? Y bueno, y además ahí dice la famosa frase que el problema son... Dice Mujica la famosa frase que el problema son los gremios y que hay que juntarse y hacerlos mierda. ¿Ustedes, eso era posible publicarlo? ¿Eso se habla después o eso se escuchó y se publica? Porque era también parte de su intimidad, si se quiere o no, porque ya estaban ustedes parados ahí. ¿Cómo se manejaban esas cosas? No, eso en algunos aspectos así puntuales, nosotros también decimos, nosotros vamos a reproducir cosas que vimos, como por ejemplo esa discusión y por supuesto de que él estaba, era consciente de que eso iba a ser publicado después. Igual en ese caso específico era una, digo, nosotros nos parecía relevante porque era una discusión con mucho contenido ideológico, de hecho habla mucho. Totalmente, hablaba. Él lo que estaba diciendo ahí es, yo tengo un problema grande como presidente que son los actuales gremios que tengo en la educación, porque él no dice, vamos a hacer mierda a todos los gremios. Él lo que dice ahí es... Lo que enfrentaba en ese momento. Claro, los gremios que tenemos ahora y todavía, me acuerdo que en ese momento habla también de la DEON y lo que había pasado en la intendencia. Por eso nos pareció súper relevante para el libro y por eso lo incluimos. No era una discusión de Alcoba con poca relevancia para el libro. Entonces, sí, en ese caso nosotros dijimos, esto es importante que se sepa y ponerlo dentro del relato, pero también porque es muy significativo en su relación con su esposa. Eso. Porque ese capítulo... Es muy interesante los perfiles que ustedes dejan bien marcados de cómo ella es mucho más dura y más de la militancia a la venida. Él es el presidente, él era el presidente y ella era la primera senadora. Entonces, era relevante contar también y dejar de tratado esa relación, esa conversación. Te cortean de eso. No, no, que eso también es importante para la descripción de la persona. Y a eso iba. Ese capítulo que tú mencionás se llama El viejo y es el capítulo que habla del Mojica más relacionado con los sentimientos. Y en ese capítulo y en la vida de Mojica es muy importante su mujer. Y nosotros evaluamos de que era muy importante describir qué tipo de relación tenía con su mujer. Y nosotros fuimos testigos de eso. Es una relación muy cercana, de mucha... Se quiere muchísimo entre los dos Mojica cada vez que habla de su mujer o muchas veces que habla de su mujer, se le llenan los ojos de lágrimas, realmente se emociona, le tiene muchísimo aprecio. Y discute mucho de política también. Y eso fue una discusión política que presenciamos nosotros, que dijimos, esto tiene un valor periodístico importante porque muestra a las personas atrás de las personas públicas, justamente, que discuten de política, como le debe pasar también a muchos otros políticos. Pero por eso lo incluimos. En otra parte también cuentan cuando le dice Barraúl, o vieja Barraúl, algo así, cuando se estaba discutiendo... Sí, el primero de julio. La fórmula para esta última elección. Eso lo presenciaron, se los contó... Gente que había... Nos centramos por gente que de alguna manera tomó contacto directo con eso. Y bueno, fue así, efectivamente, como lo contamos. Sí, ese no es un detalle no menor, ¿no? La fuente no es solo Mujica del Libro. Nosotros hablamos con mínimo 30, 40 personas, desde embajadores, políticos, hasta expresidentes, pasando por mucha gente del entorno. Y hay cosas que contamos ahí que nos las cuentan otras personas. Algunas que involucran directamente a Mujica. Lo que hicimos fue tratar de confirmarlas con Mujica. Pero en este caso específico que tú decís, la fuente no es él y nos lo enteramos de otro lado y después simplemente lo confirmamos. Pero hay una cantidad de cosas que no son... No es él el que las cuentan. Que las consiguieron por otro lado. Exacto. Por supuesto. Exacto. Por supuesto. Bien. Y que nos parecía que enriquecían y completaban el cuadro en general que mostraba el libro. Hubo llamadas de... Más allá de que él estuvo durante la presentación, ahora después vamos a hablar, pero hubo reproches de Mujica después de que salió el libro en estos días. A medida que van decantando cosas, que van saliendo cosas acá afuera, etc. No, eso es una cosa que sé que habitualmente nos preguntan, incluso colegas y amigos y eso. No, no hubo llamadas. Yo creo que en eso Mujica es una persona muy liberal con respecto a su manejo de los medios y con respecto a él. Una vez que ya está todo escrito y que lo vio y todo eso, él participó en la presentación. ¿Él le dio luz verde? Antes de que ustedes lo saquen, ¿él lo leyó y dijo ok? No, a él lo invitamos a la presentación a Buenos Aires. Entonces simplemente tuvimos la delicadeza de acercarle un ejemplar antes para la presentación, pero ya estaba impreso. Con el libro hecho, ¿no? Claro, ya estaba impreso. Estaba pronto. O sea, lo que le llevamos fue... La presentación fue un domingo, el martes antes de la presentación le llevamos ya el libro este que tiene acá. Y ahí silencio, ¿no pasó nada? No se lo cruzaron, no se juntaron. No, no, después lo vimos en Buenos Aires directamente. Y ahí no hubo ningún por abajo. Lo mismo que dijo el otro día también públicamente. Está muy bien escrito, la verdad que les quedó muy bien, está muy bien escrito, muy ameno. Es muy periodístico, nos dijo. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que más como una crítica que como una... Los periodistas buscan los detalles. Muchos detalles, mucho... Como que se quedan en las... Claro, en las anécdotas y le falta un poco de más desarrollo ideológico. Pero no, en líneas generales, el feedback que recibimos de él fue positivo. Y aparte, tanto en Buenos Aires como aquí en Montevideo, incluso en entrevistas radiales que dio en Buenos Aires, al otro día la presentación del libro, ponderó nuestra honestidad intelectual en la elaboración del libro. Más allá que dice, bueno, yo capaz no lo hubiera escrito de otra manera, pero los periodistas son para nosotros, ¿no? No, y más de una vez la han preguntado y él lo ha dicho, lo ha dicho públicamente, dijo, yo no escribí el libro, pregunten a los periodistas. Sí, sí. Que eso sí, no escribí el libro. Así que es 100% cierto. Pero no, pero los comentarios que nos ha dicho a nosotros han sido, más allá de estas cuestiones que te digo, correctos. ¿Les costó discernir sobre el verdadero pensamiento de Mujica a lo largo de estos 10 años? Primero porque hay cosas que pueden haber ido cambiando en su cabeza. Él es un hombre muy reflexivo y que, como ha dicho mil veces, no tiene problema en tener marcha atrás. Y por otro lado porque justamente esa apertura que tiene a veces lo hace decir esta parte de las cosas y al rato esta otra, el famoso, como te digo una cosa, te digo la otra. ¿No les, en ningún momento tuvieron ese temor de decir, bueno, pero ¿cuál es el verdadero? El que queremos retratar. Es un poco todos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, él el otro día dice que no es pragmático, pero tal vez esa es una apreciación que hacemos nosotros, ¿no? Toma de acá, toma de allá. Nosotros, es una cuestión extra. Él toma de allá, toma de acá. Y efectivamente si uno ve a lo largo de su pensamiento, él, al mismo tiempo que sueña una sociedad socialista, reconoce, por ejemplo, que no es posible construir ella si el capitalismo no se desarrolla como debe ser. Y dice que el capitalismo es una fuerza creadora. Y en Cuba, esto está escrito en el libro, le dice a un funcionario de la Cancillería, yo fui testigo de eso, cenando en la abogadita del medio en La Habana un día de noche, el problema que ustedes tienen en Cuba es que todos tienen trabajo. Le dice. El hombre quedó así, no sabía qué decir. Y que, ¿saben lo qué? El capitalismo, la fuerza creadora y esto y lo otro. Si lo dice en la cara, en La Habana. Y en ese lugar. Hay un capítulo del libro, sí, hay un capítulo del libro que se llama La Narco, que nosotros tratamos de profundizar un poco en cuál es su ideología, su base ideológica. Y él ahí rescata cosas de distintas cuestiones, incluso históricas del Uruguay, que pueden llegar a ser medias contradictorias. Él reivindica el vallismo, pero también reivindica el arrealismo, reivindica alguna cosa del común. Él se caracteriza por tomar cosas de distintos lados y si le cuadran, las toma, ¿no? En ecléctico. Y en eso es muy abierto. Sí, sin duda. Por supuesto. Y también, del otro lado, es cierto que nosotros, para este libro, volvimos a leer el discurso que él da en 1985, recién salido de la cárcel en el platense Patín Club. Y una cantidad de cuestiones que él plantea ahí, es cierto que las sigue diciendo hasta el día de hoy. Él ahí habla de su concepto de justicia, dice que no creen la justicia humana, habla de su concepto de los militares, del socialismo. Por un lado, tiene todo eso de pragmatismo y por otro lado, es cierto que también tiene una cantidad de cosas que ha respetado a lo largo del tiempo y que se continúa. Por eso es un personaje bastante complejo. Sí, por eso le preguntaste si se había generado esas dudas. Me parece que tratar de encajarlo, ¿es esto o lo otro? No, con él no. Con él al menos. No, con él no. Digo, a quien lo quiera hacer, bien por él, pero me parece que no es justo, no se ajusta a la realidad. Bien, y a propósito de esta cualidad de Mujica, cuidado que le doy una patada a la mesa, ustedes, que además lo conocen tanto a esta altura, a este hombre, ya preveían de que iban a haber cosas que él iba de algún, no sé si decir desmentir o poner un poco en duda, o poner, como pasó, por ejemplo, en la misma noche de la presentación en el Salón Azul de la Intendencia, que negó un poco estar al tanto de lo del mensalado, del caso este famoso de corrupción en Brasil, hecho que además generó un gran revuelo ahora en Brasil a propósito de las declaraciones de él. Todavía sigue el revuelo, sí. Todavía sigue justamente donde él da a entender de que Lula estaba totalmente al tanto, pero que era la única forma de gobernar Brasil, ¿no? Algo que Lula le habría dicho, ¿no? Y durante, bueno, se genera este revuelo en Brasil y durante la misma presentación él de algún modo dice eso que vos decías recién, yo no escribía el libro, de algún modo cuestionándolos a ustedes si se quiere o... Él dice dos cosas ahí, dice que repite la misma frase que nosotros ponemos textual en el libro, que Lula le dice que tuvo que lidiar con chantajes y con cuestiones inmorales, pero lo que dice es que no hablaron del mensalado y que no se estaba refiriendo al mensalado. Es una cuestión de interpretación. Nosotros nos remitimos a lo que dice el libro, nosotros reconstruimos esa reunión que ponemos en el libro y la tenemos reconstruida por varias fuentes. Lula Mujica, Lula Mujica, pero había también otros testigos, había otros participantes y ahí nosotros reproducimos lo que ocurrió en esa reunión. Por supuesto que, vuelvo a repetir lo que decía recién, es cierto, él no escribió el libro, eso es una información periodística que obtuvimos nosotros y que ratificamos 100%. Desde la primera hasta la última letra que hay ahí, nosotros la tenemos súper confirmada y está bien que él diga lo que... Me parece hasta lógico que él diga esto. Sí, que él diga lo que... Nosotros somos periodistas, él es político. Claro, que él diga lo que le parece. Pero eso, ¿están preparados ustedes? Me imagino que sí, pero ¿están preparados para que pase algún tipo de estas cosas? Es que esa es la historia del periodismo. Habitualmente, muchas veces pasa cuando uno da noticias No vamos a hacer los años. Habitualmente pasa de que sí, algunas cosas los políticos las confirman, otros tratan de relativizarla que creo que es este caso y otros directamente dicen que no es cierto. Pero bueno, sí, convivimos con eso a diario por nuestra profesión. A veces el paso del tiempo también pone las cosas en su justo lugar. O sea que ustedes lo han tomado con calma, digamos. Sí, sí. El capítulo de Constanza Moreira lo mismo, por ejemplo, y Curiel y todo lo que... En ese caso, está la... En ese caso hay un enojo de Constanza Moreira y Curiel. Sí, en ese caso sí. Sí, sí. Ese era... Eso sí preveíamos que podía generar cierta reacción del otro lado. Sí, sí. Lógico. Nosotros éramos conscientes Ahora, también durante la presentación se jugó eso con esas secretarias que aparecen de Constanza con los papeles y él vuelve a ratificar... Y hace declaraciones el domingo sobre eso, ¿no? Y hace declaraciones, ahí está. Sí, en ese caso específico lo que hace es ratificar totalmente lo que está en el libro, evidentemente. Pero lo que pasa es que en ese caso hay una diferencia con el otro caso. Lo otro es una reconstrucción que hacemos nosotros como periodistas que vuelvo a repetir que no necesariamente nos la cuenta de él. Y en este caso es una reflexión de él, ¿no? Y a tratarse de un libro sobre él en ningún momento ustedes periodísticamente dijimos vamos a tirarle esto arriba de la mesa a Mujica, estoy refiriéndome al caso Brasil, a ver qué dice sobre esto, no. No, pero nosotros la mayoría de las cuestiones así medias grandes tratamos de confirmar las líneas generales, no los detalles, o sea, los detalles pero sí, hay muchas de las noticias grandes que están incluidas en el libro que sí las tratamos de confirmar con él, por supuesto. También, ¿estas decidieron no? ¿Previendo? ¿La de Brasil? No, bueno, alguna cosa con él conversamos. ¿Alguna cosa conversaron? Sí, sí, sí. Ajá, bien. El libro también hace mucho énfasis en cómo se juega el poder y las relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, cómo definen ese poder y esas relaciones personales, cómo se llevan los presidentes, cómo se lleva Mujica con Cristina, con Dilma, con Chávez en su momento. Con Obama. Con Obama, es muy interesante también todo lo que cuentan de Obama. De alguna forma eso desmitifica esa función presidencial fría y pone en juego cómo esos malos humores de un encuentro con tal o cual definen también el destino de un país. ¿Cómo lo ven eso? Y lo personal juega, ¿no? Él dijo claramente, lo explicitó, que su objetivo era desacralizar el poder. Y lo llevó al extremo. Sí, lo llevó al extremo. Entonces, Algo que también se le ha criticado muchísimo. Sí, la diplomacia presidencial en vez de no respetar lo que hacen las cancillerías. Puede tener su lado positivo o su lado negativo. Lo cierto, Uruguay es mucho más conocido en el mundo. Seguramente a cualquier empresario hoy vender el Uruguay le resulta más fácil o vender su producción le resulta más fácil. Ahí también hay una cosa que él siempre repite y eso está dicho en el libro también que es, en definitiva, muchas veces termina primando mucho más las relaciones personales entre los presidentes que las relaciones entre los países. O sea, no olvidemos que los presidentes son personas de carne y hueso como cualquier otra y que tienen sus amigos y sus enemigos y que tienen sus momentos de buen humor y de mal humor. Y eso está bastante reflejado en el libro sobre la base de que a partir de ahí se construye historia también. Si un presidente se levanta de mal humor o se enoja con otro, bueno, ahí también eso termina incidiendo positiva o negativamente. Sí, sí. Y él habla desde esa perspectiva, una perspectiva bastante intimista y descarnada sobre su relación con personas, no con presidentes. y muchas veces más allá de que criticaba por ejemplo lo válido de las cumbres internacionales que decía que los que hacen negocios son las agencias de viaje, pero permitía una confianza, un mano a mano, un café con estos líderes mundiales que después podía ayudar a resolver problemas de otra naturaleza. De otra índole. Tener ese espacio, levantar el teléfono para que me des. Exacto. Se cuenta diálogos con, por ejemplo, diálogos telefónicos con el presidente de Estados Unidos. Cuando se le cortaba el teléfono y el maestro no podía creer. Insólito. Es increíble, increíble. Otra cosa que me interesa la visión de ustedes dos como periodistas es por qué Mujica abre los frentes que abre. Por ejemplo, con Vázquez. No es nuevo, pero acá hay mucho elemento otra vez arriba de la mesa que uno dice ¿por qué este hombre vuelve a abrir estos flancos que le complican en el interno? ¿Cuál es el beneficio que encuentra Mujica para esto? Más allá de su propio de volver a poner el pestal su lugar y hay algún lugar donde es bueno yo soy más bueno que vos porque yo no me olvido de esto y vos sí vendiste esto y lo otro. Hay una definición bastante significativa. No, no, no creo que sea de ego. Hay una definición bastante significativa que él da el otro día el viernes pasado en la presentación de la intendencia dice yo vivo en función de la adrenalina yo necesito de la adrenalina para seguir vivo y en función de eso estoy todo el tiempo generando también... ojo que él también está bastante explicado en el libro él junto a Vázquez y Astori son los grandes responsables de los últimos 15 años de la izquierda y bueno que la izquierda haya estado 15 años o vaya a estar 15 años en el poder y se complementa mucho son muy distintos tienen una forma de ejercer el poder y la política muy distinta pero se complementan y él ahí dice Vázquez es muy distinto a mí ejercer el poder distinto a mí pero yo lo necesito a él y él me necesita a mí y cuando que también está contado en el libro sin tener que decir todas las cosas que dice que se juntan a chupar de esto de lo otro ahora yo digo también a mí como periodista me encanta ojalá lo pudiera averiguar cuando Vázquez se junta o Astori se juntan con amigos a comer un asado a tomar un whisky a tomar un café ¿qué dirán de Mujica? sería bueno a mí me encantaría saberlo y si lo supiera y las cosas que están acá por lo menos intuye por lo menos a la fantasía me gustaría saberlo y seguramente algún día alguien lo sabrá y lo publicará hay otro capítulo donde también se refieren a la relación con Paco Casal donde también ustedes dejan claro que a Mujica le interesa mucho aprender de los vivos más allá de las características de quien sea el vivo en este caso y bueno y después todo lo que la relación que tienen juntos la deuda que se le perdona de la DGI en fin todo eso y les pregunto ¿les falta autocrítica a Mujica por ejemplo cuando se deja llevar por Paco Casal a España para reunirse con este alto jerarca del fútbol el hecho que ustedes cuentan ahí necesita eso de Paco Casal no él igual él autocrítica porque en algunos momentos hace autocrítica sobre su falencia como por ejemplo los problemas de gestión y todo eso él lo pone como y dice que además eso de pensar en voz alta también le genera muchos problemas yo creo que en el caso de Paco Casal nosotros también en ese capítulo que se llama el ejemplo relatamos que tiene una relación similar por más de que no tiene tanta cercanía con Luis Suárez por ejemplo con Luis Suárez con el futbolista que lo admira también sobre la base de que son personas que se hacen de abajo y que llegan los irreverentes claro y que llegan a millonarios y entonces ahí me da la sensación de que termina primando eso y él al aceptar un viaje que lo invita Paco Casal a España creo que en definitiva lo acepta porque él valora eso de Paco Casal y le parece que puede llegar a ser útil en su momento me parece que le evaluó que podía llegar a ser útil para su gobierno en definitiva por la relación recordemos que lo invita por la relación con Florentino presidente de Real Madrid pero a su vez exactamente que tiene varias empresas algunas de las cuales hacen inversiones en su lugar pero la pregunta es ¿él necesita que lo lleve este hombre o podía ir en su calidad de presidente? si hay una cuestión hasta de sorprenderse con personalidades como la de un Paco Casal o otra esa faceta más que ustedes en algún momento lo ponen como infantil de Mujica o más no sé como catalogarla de de Uri de Barrio y es que tiene eso Mujica tiene eso también o sea Mujica valora también y destaca de esas personas eso de mirá estos tipos este era el canzapelota y ahora es millonario como de un vecino como de un vecino que le vende que no terminó no sé no terminó en la escuela que vende acelgas a supermercados y lechuga cadenas de alimentos conocidos internacionales y que nos contó varias veces este hombre no estudió se hizo de abajo y va a Europa cada tanto y aprende y aplica en Uruguay lo que aprendió y cada vez le va mejor que él lo deslumbra ¿cuán grande es el ego de Mujica para ustedes? otra parte de la que también se habla mucho yo creo que Cecilia justo estamos hablando con Andrés ese tema ¿es tan grande como su libertad? no sé yo lo que digo es que un político que no tenga ego no puede llegar a nada hay que querer se tiene que querer uno a sí mismo un poco poco, mucho bueno puede ser pero me parece que para jugar en las grandes ligas hay que tener hay que ser muy fuerte y hay que quererse un poco o un poco bastante si no me parece no se llega si todos quisieran ser ediles no habría presidentes ¿no? si todos quisieran ser diputados habitualmente las personas que llegan a presidente tienen un ego considerable por supuesto pero él está enamorado de eso de que soy el presidente más pobre del mundo o ustedes ponen una oveja negra orgullosa de serlo con ganas de mostrarse que caminó hacia los focos me gustó mucho esa expresión que caminó hacia los focos porque él caminó hacia los focos él elige recibir a artistas de todo el mundo desde Aaron Smith y de algún modo pierde tiempo de esa vida corta preciosa todas esas cosas que él dice en atenderlos ¿por qué? ¿por una foto más? ¿o por qué? ¿cómo se entiende? creo que él está convencido y cree que su imagen o la forma del cel que es cel vale entonces o sea lo que hace es tratar de mostrarla y de difundirla por eso sí creo que tiene mucho ego como tienen muchos de los políticos y él lo utiliza para tratar de mostrarse como ejemplo todos los miércoles en los últimos tres años es un tema de predicar entonces yo creo que sí que hay mucho de eso perdón no, no, no hay que precisar que todos los miércoles de los últimos tres años mientras fue presidente dedicaba sus mañanas a atender prensa extranjera eso más o menos te muestra de cómo quería también que bueno que se conociera que está dispuesto a que lo conocieran a él y dieron entrevistas a él reportajes a él y también sobre Uruguay yo mira en el 2011 digo un poco quiero ver un poco lo que decía ¿no? ayudó mucho a posicionar Uruguay eso es objetivo en el 2011 en un viaje a Europa recuerdo un seminario Mercosur Unión Europea en Hamburgo estaba él ministro el canciller representantes uruguayos y muchos empresarios alemanes la presentadora dijo tres veces el presidente de Paraguay ¿está? está cambiando ahora por encima de opiniones y valoraciones eso está claro que me parece que hay como un nivel más personal de él que me interesaba por supuesto si hay la voluntad de mostrarse y demostrarse la luz en el estadio que eso también se le critica en fin cortito porque se nos fue el tiempo y quedaron un montón de cosas pero sobre el final del libro en la página 267 ustedes dicen se decepcionó de la condición humana en relación con el poder también me llama la atención que Mujica con la edad que tiene y la trayectoria que tiene política haya tenido que transcurrir como presidente y terminar esa presidencia para decepcionarse de la condición humana frente al poder bueno en determinado momento que eso sí a nosotros también nos llamó la atención por eso lo pusimos claro pero en determinado momento que ya iba por el tercer año o cuarto año de presidencia nos dijo uno de los días que nos vimos que estaba como muy cansado y enojado que lo que le habían decepcionado y lo que lo tenían cansado no eran las cosas sino los cosos y ahí hablaba de una cantidad de gente que gira en torno al presidente y que lo tenía muy enojado y muy fastidiado y decía que estaba como medio molesto y decepcionado con la condición humana sí a nosotros nos llamó mucho la atención porque es un político claro además ahora el 20 de mayo Mujica va a cumplir 80 años y le dedicó toda la vida a la política de eso se dijera bueno cayó como un satélite pero digo saben que ya debía de estar decepcionado de la condición humana frente al poder y se les delivamos de hecho Cecilia en este periodo de gobierno que fue presidente a quien más sustitilló le dio de su cargo fue agente de su propia organización de la MMP él ha dicho en la campaña yo lo escuché en actos que acompañaba a Topolansky dos veces en una semana dijo cada vez que conozco más al ser humano más quiero a Manuela me imagino pero de Manuela es otro capítulo que lo tenía para conversarse no fue el tiempo pero que recomiendo que lo saquen de ahí o sea cuando pide que le pongan el teléfono a la perrita es el hijo que no tuvo realmente cuando está en el exterior una llamada de Madrid llamaba del exterior y pedía que le acercaran el teléfono a Manuela para hablar de Manuel yo lo uní mucho con el capítulo de esa paternidad no cumplida pero en fin para cerrar Mujica recibe regalías por la venta del libro o el MPP no, no, para nada en realidad eso está el libro él lo ha dicho más de una vez públicamente es totalmente independiente no tenemos ningún vínculo de ningún tipo con eso bien muchísimas gracias a los dos a ti gracias por la invitación podíamos seguir un buen rato más pero bueno se nos fue se nos fue